Cansados de esperar una solución al mal estado de la calle es que vecinos de ambas comunidades en Pérez Celedón acudieron a una sesión municipal. Marcos Cerda, representante de la asociación y del Comité de Caminos, pidió ayuda. Número uno y el principal es nuestro camino, el que comunica la comunidad del Roble y La Palma, el cual estamos cansados de esperar. Escuchen bien, regidores y regidoras del Consejo Municipal, y no venimos con palabras groseras ni con cosas que puedan decir es que el Roble o la comunidad del Roble se ha portado mal. No, venimos con palabras primero que nada. El dirigente dijo que no entiende cómo hay comunidades con mejores vías y que en ese sector la maquinaria municipal nunca llega. Digo que por el paso del río cerca del camino en algunas ocasiones hasta se quedan incomunicados. Ha tenido dificultades por medio del río, todos lo saben, y me gustaría que alguno de ustedes visite el camino verdaderamente, que es que no venimos aquí a reclamar por nada, es que venimos a reclamar por un derecho, que los ciudadanos y los vecinos del Roble estamos desesperados por ese camino. Y nos han dicho que lo van a desviar, que no lo pueden palmentar, y yo quiero escuchar de parte de ustedes por qué es que no pueden palmentar el camino del Roble, La Palma. Al respecto, el presidente municipal, David Araya, le indicó que es necesario que hagan el trámite correspondiente ante la Junta Vial Cantonal, porque como consejo no pueden definir qué caminos se tienen que intervenir. Le recomendaría a usted hacer esta solicitud por escrito ante la Junta Vial, con copia de este consejo municipal, para poder nosotros ingresar a presionar a ese órgano. Es importante que lo haga cuanto antes, porque se está en la elaboración de las programaciones y presupuestación de esas programaciones para el próximo año. Asimismo, precisó que si la administración municipal no le resuelve, que los busquen para darle seguimiento. Siendo su molestia, créame que hay muchas comunidades como ustedes que se sienten abandonados y desatendidos. Sin embargo, sí me gustaría que tratara de dirigir su queja a donde debe ser, que es a la alcaldía municipal, en caso de que la señora ya definitivamente los haya burlado, o no les esté haciendo caso, o los tenga vacilados desde hace tiempos, nosotros con todo gusto podríamos ingresar ya a ver ese tema. Los vecinos afirman que esperarán las acciones municipales.